Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Base. Sí, gracias Presidente. En realidad yo voy a ser breve, pero es para expresarme en el mismo sentido que acaba de hacerlo la diputada Cornejo, que lo hizo el diputado Berizo, en alguna medida también lo hizo en ese sentido el diputado Cano. Me parece que estamos atravesando una situación muy compleja, no sabemos bien quién decide la política agrocomercial de la Argentina, nos parece que en definitiva hay presión en determinados sectores, pareciera ser que el gobierno está cediendo a algunas actitudes corporativas, y todo esto tiene que ver justamente con el cierre del aeropuerto del Palomar. Nosotros, yo hago mío todos los argumentos que aquí se vertieron en defensa de ese aeropuerto, para la provincia de Buenos Aires la existencia de ese aeropuerto es muy importante, para el gran Buenos Aires, que es una zona como todos sabemos que necesita trabajo, que necesita desarrollo, la existencia y el funcionamiento de ese aeropuerto es muy importante, por eso las cámaras de comercio de los distintos distritos, por eso los intendentes de la región han hecho claras manifestaciones en el sentido de que se debe reabrir el aeropuerto del Palomar. La verdad es que el gobierno nacional ha tenido una actitud bastante irresponsable desde mi punto de vista, porque no tiene un mensaje claro en ese sentido, y en todo caso lo que hay que hacer es trabajar y dejar al aeropuerto en funciones de desarrollar su tarea como corresponde. Creemos que esto está absolutamente vinculado con la existencia de los low cost, de estas líneas que, como bien dijo el diputado Berizzo, facilitaron el traslado de millones de argentinos a lo largo de los últimos años, que la verdad es que han sido un beneficio muy, pero muy importante para esos argentinos, para el conjunto de nuestra sociedad, para las provincias, y en particular en el caso de la provincia de Buenos Aires, yo reclamo de este recinto que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof, se haga cargo también de reclamarle al gobierno nacional la reapertura de este aeropuerto. No hay ningún derecho a que, porque en la Argentina estemos dispuestos a seguir cediendo frente a intereses corporativos, atentemos contra el desarrollo y el crecimiento del país. Porque la existencia de este tipo de líneas, la existencia de un aeropuerto más, la existencia de la posibilidad de facilitar el transporte como se está planteando, hace a la posibilidad de crecimiento económico y el desarrollo del país. Por eso es, señor Presidente, que queremos manifestar la necesidad de reabrir el aeropuerto del Palomar. Acompañamos desde este recinto a todas aquellas organizaciones, a todas las cámaras de comercio de la zona, a las cámaras de turismo de todo el país que se están pronunciando en favor de esta reapertura, y le pedimos al gobierno nacional que actúe en consecuencia y actúe con responsabilidad rápidamente para resolver esta cuestión. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.